¿Otra vez renacería el Ministerio de la Presidencia? ¿Cómo se va a manejar si se va a hacer una obra pública tan grande, tan vasta? Yo creo que se tiene que trabajar a través de los ministerios. El problema que está ocurriendo, yo tenía la oportunidad de conversar... No piensa en... En crear más o reducir ministerios, como en el caso del plan de Perón por el Cambio en algún momento... Que ellos planteaban reducir a 10 ministerios, ¿no? Ya, pero después reconsideraron y estaban hablando de agrupamientos, ¿no? De ministerios que podrían tener vinculación y ver estrategias transversales, digamos, a determinados problemas. Nosotros lo que planteamos es meterle eficiencia y calidad de gasto a los ministerios. Pero también profundizar el proceso de descentralización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, he conversado con muchísimos gobernadores... Y me dicen que ahora, cuando quieren hacer un cambio presupuestal... Tienen que pedirle permiso al viceministro de Economía. O sea, eso es una barbaridad. Pero porque eso... Bueno, con la corrupción cabido... No, 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 perdón. Pero además han hecho barbaridades también. Imagínate, Álvarez sin control. No, estamos de acuerdo en que se tiene que hacer un proceso para luchar contra la corrupción. Y lo que nosotros proponemos es que la Procuraduría sea autónoma. Que esté lejos del poder político. Que la Contraloría sea independiente y autónoma también. Y queremos además fortalecer la Defensoría para que acompañen a los ciudadanos a hacer denuncias contra la corrupción. Pero tiene que haber un monitoreo gerencial. No, si no, las tenió a Gerardo Viñas, a Álvarez. Las tenieron a una gente tremenda ahí presidiendo. Pero uno no puede generalizar y acusar. No se puede acusar a los gobernadores, pensar que todos son corruptos. Lo que está ocurriendo es que si es que ellos quieren hacer, por ejemplo, un cambio presupuestal en el tema de salud, y en vez de contratar a tres pediatras, quisieran ocho pediatras, tienen que pedir permiso al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso a mí me parece un cuello de botella. Pero no hay ocupación Cajamarca con Gregorio Santos y los hospitales, si no hay un poco de control. Nadie está en contra del control, pero ese control lo tiene que ejercer la Contraloría, la Procuraduría. Pero lo que no puede haber es un control del poder político. Y por otro lado, a los alcaldes también se les ha reducido el presupuesto, y se les ha prohibido hacer obras más grandes de cuatro millones de soles. Yo creo que... Aquí empiezan con las piscinas, el monumento al lagarto, el monumento a la maca, al sombrero, al caimán. Pero la prohibición no es a los monumentos, es a las obras de infraestructura en agua y saneamiento. Yo he tenido la oportunidad de conversar con más de 200 alcaldes a nivel nacional. En cada viaje que yo hago, siempre tengo la oportunidad de escucharlos, porque eso es lo que hago. Y ellos me han transmitido este problema que les han puesto una serie de trabas, les han atado las manos. Y lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano de ellos, sin mirar el color político. Lo que nosotros en Fuerza Popular decimos, para hacer las obras hay que trabajar, no importa si es naranja, amarillo, verde, azul, morado, no importa. Hay que ver si es que hay buenas intenciones y de hacer obras de calidad. En infraestructura productiva e infraestructura social. Usted habla, digamos, de un shock en la inversión de infraestructura. Pero también ha hablado durante toda su campaña de subir sueldos, seguros a mototaxistas, bancos de fomento eventualmente, asistencia a programas sociales. O sea, la plata no es infinita. O sea, ¿de dónde va a salir la plata de esos 30 mil millones que tiene el Fondo de Estabilización? Que además es considerado un fondo para eventualmente emergencias. Problemas cíclicos. Sí. Mire, con referencia al seguro de mototaxistas, esta es una propuesta que hizo inicialmente el expresidente Alan García y que nosotros hemos hecho nuestra y que me parece una idea bastante buena en el sentido de utilizar el impuesto selectivo al consumo de la gasolina de los taxistas y mototaxistas para una cuenta individual que les permita a ellos utilizar como un futuro fondo de jubilación. Así es. No lo vamos a pagar nosotros. No, no, es un, digamos, la gasolina que ellos consumen. Me parece una buena idea. Así como también hemos recogido la propuesta del señor Barnechea de la renegociación del gas de camisea para que las regalías en el Cusco sean mayores. Pero, y lo que queremos es eso. Nosotros no hacemos alianzas ni repartijas como el señor Kuczynski que ha, digamos, obtenido el apoyo del señor Acuña y de la señora Anel Tauce. Aquí le ha soltado el guante Nicolás Lucar con el tema de Tia María. ¿Qué van a hacer con Tia María ustedes? Porque ya Conga no va, ¿no? Porque como están las cosas, usted le ha hecho un guiño a Gregorio Santos. Hasta Newmont ha hecho bien. Pero ya Conga parece que ha muerto. Bueno, el señor Kuczynski hace alianzas con partidos políticos. Nosotros lo que hacemos es convocatorias para resolver problemas. Entonces, el señor Elmercuba viene a ayudarnos en el tema para profundizar el tema económico. El señor Hernando de Soto para ver el tema de la formalización de nuestro país. La señora Vilcatoma para ver la lucha contra la corrupción. Y el señor Vladimiro Huarok para ver el tema de los conflictos sociales y cómo prevenirlos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Tia María? Hace seis años atrás, esta empresa Southern, lamentablemente le mintió al pueblo. Los agricultores salieron a reclamar porque iban a verse afectados sus cultivos. Y ellos decían que no. Hasta que lamentablemente tres personas perdieron la vida. Y recién en ese momento la empresa dijo, bueno, vamos a construir una planta desalinizadora. Eso significaba que le estaban mintiendo al pueblo, que sí iban a usar agua del subsuelo. Y que luego cabieron la propuesta. Se los responsables... Bueno, se generó una gran desconfianza. Y además, los estudios de impacto medioambiental este año tenían más de 100 observaciones. Yo me pregunto cómo este gobierno les ha dicho que este proyecto puede ir cuando tiene tantas observaciones. Entonces no puede ir. No, no puede ir. Así como está, no puede ir de ninguna manera. Y esta empresa tiene que recuperar la confianza de los agricultores. Pero ¿cómo van a recuperarla? ¿Cómo los convencen? ¿Ustedes cómo... Hablando con la verdad y resolviendo por... Empezando. Resolviendo las observaciones que tienen los estudios de impacto medioambiental. Pero también no seamos ingenuos. Hay también intereses detrás. Están los molineros. Se sabe que estuvieron dentro del financiamiento de las protestas. Trajeron a los espartambos. Hay el tema de los que usan las juntas de agua. También hay intereses detrás. No es que haya una cuestión ecológica en mucha gente ahí que se opone. Nosotros aspiramos a que haya una sana convivencia entre la minería y la agricultura. Pero yo voy a priorizar, y eso lo he dicho en Cajamarca, y lo he dicho en todas las zonas altoandinas de nuestro país, el agua tiene que priorizarse para el consumo humano. En segundo lugar, para la agricultura, para la ganadería, para todas las actividades productivas relacionadas al hombre. Planteamos construir más de mil reservorios en todas las zonas altoandinas que le permitan a los agricultores tener un manejo de la siembra y cosecha del agua. Construir canales de irrigación, llevar semillas mejoradas, fortalecer agrobancos y llevar las maquinarias. Mala tiene la mina contestable al lado del pueblo de Mala. Atrás de las playas de Asia hay una mina. No pasa nada. No es tan terrible. Porque ellos tienen acceso al agua. Pero en las zonas altoandinas, en las cabeceras de Cuenca, tenemos que cuidar esa agua especialmente para los agricultores. Y ese ha sido el reclamo en Conga. Y ese es el reclamo también en Tiamaría. Lo que creo que hay que hacer es escuchar a la población. La población, los agricultores, perdónenme, no son locos. O sea, son personas que están preocupados de que ellos puedan seguir utilizando el agua. No podemos tolerar violencia tipo la de los espartamos. No, por supuesto, por supuesto. Le están reventando la cabeza a los policías. Eso tampoco. Tampoco. Pero también hay que entender que hay un gran pedido por parte de ellos que es de justicia. Y los agricultores, 6 millones de agricultores se han sentido abandonados por este gobierno. Porque recordemos al candidato... O sea, digamos, en las cabeceras de Cuencas, ¿debe haber o no minería? Yo pienso que no. Y hay que recordar al candidato a hoy presidente cuando en Cajamarca, porque acabo de regresar de Cajamarca, cuando decía agua sí, oro no. Y luego hoy no puede regresar a Cajamarca porque es considerado un traidor, porque claudicó en sus promesas, en sus convicciones y abandonó a Cajamarca. ¿Y qué diría usted? Entonces, ¿qué diría yo? Lo que he dicho siempre, priorizar el agua. Y hay que apoyar a los agricultores. Los hermanos agricultores tienen que sentir la presencia del Estado. ¿Qué va a hacer con la consulta previa? Nosotros hemos apoyado la consulta previa. Es más, Fuerza Popular preside la Comisión de Pueblos Andinos. Y nosotros hemos dictaminado la consulta previa. El problema ha venido ya con este gobierno, que se encarga de la reglamentación. ¿A quién le va a consultar? A los pueblos. No, pero tienes que determinar cuál es pueblo originario, etc. No es que a cualquiera le va a consultar. Sí, y para eso también es importante la presencia de Hernando de Soto. El ministro de Economía, Alonso Segura, ha dicho que deja un ministerio de Economía, por lo menos en los próximos meses, con las finanzas estables. Que incluso el próximo gobierno, que sea que fuere, puede quedarse tranquilo, o por lo menos hasta el 2018. Bueno, yo le diría al ministro de Economía que el crecimiento económico en los últimos años ha decrecido. Pero el Perú está mejor que todos sus pares, digamos, en la región. Y estábamos muchísimo mejor igual hace cuatro años atrás. Pero ese gobierno, debido a la falta de liderazgo y a la falta de visión clara en lo que se quiere para nuestro país, generó mucha desconfianza. Y lamentablemente no trabajó para el pueblo. Otras preguntas, preguntas ya de corte económico y político que tienen que ver con la campaña.